Buenas noches, gracias por venir. Gracias a Patricio por estar en este evento y la enorme contribución que está haciendo la facultad para discutir distintos temas. Lo que vamos a ver, entre hoy y mañana, va a ser un arco histórico bastante preciso, que es el primer peronismo al actual peronismo, el conflicto de la prensa con el poder político. Voy a empezar con una cuestión que tiene que ver con cómo ha sido, cómo es, en general, los modos que se han leído la prensa, desde el principio del siglo XX a nuestros días. Existían dos miradas dominantes sobre la prensa. Una es pensar a la prensa como vocero de las élites, ¿no? Otro, como agente, perdón por la ley, voy a expresar, un agente democratizado. ¿Qué quiere decir esto? Y esto no es solamente en la Argentina, digamos, yo hice mi doctorado, la historia. La primera parte del mentorado fue revisar todo lo que se escribió sobre la historia de la prensa en América Latina en el siglo XIX. Entonces, en la literatura, sobre todo en México, Brasil, que es donde más se ha trabajado la historia de la prensa, al menos en Argentina, aparece este modelo. ¿Qué quiere decir la prensa como agente democratizado? Un gran pensador francés, Tocqueville, pasó un periodo importante de su vida en los Estados Unidos y vio en los Estados Unidos, a mediados del siglo XIX, grandes contribuciones a la construcción de la democracia. Enumeró la prensa como uno de los pilares. La prensa es fundamental para la democratización. Algunos historiadores latinoamericanos quisieron imitar ese modelo. Es decir, como en Perú y como en México, en la segunda mitad del siglo XIX, la prensa, supuestamente, para estos autores, fue central para la democratización de esa sociedad. Obviamente que es muy controversial y indiscutible esa afirmación. Y diría que a partir de la década del 50 y del 60 surgió otra corriente de ver la prensa, donde se ha enfatizado a la prensa como un vocero de la serie. Es decir, la prensa, los diarios, reflejan los intereses de los grupos de poder. Entonces, así, muy simplificadamente, y muy llevado a nuestro tiempo histórico, una manera distinta de ver las relaciones entre la prensa, la sociedad, la prensa y la política. Y ahora sí me tengo que mirar mucho con la guerra. ¿Qué es este modelo? Es decir, la prensa no hay que verla solamente en relación al Estado. En realidad, hay un norteamericano, Nerone, que dijo, la prensa en realidad es una red de relaciones. La prensa en general se inscribe en una red de relaciones y señala seis o siete variantes. Una, muy importante, es el mercado. Es decir, las condiciones económicas en las que los medios se publican. Es decir, la publicidad, el marketing, básicamente la publicidad del sistema. Después están los lectores, que es siempre uno de los terrenos más difíciles de explorar, porque siempre es muy difícil, aunque hay focus group, pero cuando hablemos del nivel peronismo, o en general, la historia de la prensa argentina, es muy difícil saber exactamente el perfil del electorado de cada medio. Aún ahora, cuando uno lee los focus group, no queda del todo claro la relación del lector con ese medio. Entonces tenemos un mercado, tenemos lectores, las ideas de ese tiempo histórico, ideas de ideología. Tenemos el campo profesional, los periodistas. Esto es muy importante, porque muchas veces, en el modelo anterior, incluso en la discusión actual, queda bastante relativizado el rol de los periodistas en estos conflictos. Los periodistas quedan muchas veces relegados a meros reproductores de la posición por la línea editorial de los medios de los periodistas en los que trabajan. Nerone enfatiza mucho el campo profesional. ¿Cómo participar en los periodistas del conflicto y qué hacen durante el conflicto? Es decir, obviamente que no son autónomos, pero no son menos propagadores en la línea del diálogo. Tenemos también la dimensión gremial. Los gremios, y como vamos a ver específicamente en los tiempos del primer peronismo, esto es central para entender el conflicto del primer peronismo con la prensa. Porque en los gremios o en el mundo gremial de la prensa tenemos camillitas, gráficos, un premio muy fuerte, y periodistas. Y por último tenemos gobierno y Estado. Y acá es donde vamos a tomar un poco más distancia con el modelo de Nerone. Porque Nerone, este autor está pensando en el mercado de prensa o en el mundo de la prensa de los Estados Unidos, donde la mayor parte de los medios no tienen ayudas estatales. Por la ayuda estatal es muchísimo menor. Esto no es un problema. Muchas veces está visto como la ayuda estatal como un problema para la prensa. No necesariamente es así. En América Latina, por los electores, por la ecuación mercado-lector, el 90% de los medios necesitan para subsistir ayuda estatal. Estatal, provincial, local, distintas formas de financiamiento. Que es, obviamente, visto con los ojos aglosajones de Nerone, eso es un problema. En un modo de entender, eso no es un problema. Son las condiciones en las que se puede hacer periodismo. Y la relación de gobierno y Estado, como vamos a ver en relación al primer peronismo a papel prensa, en nuestro caso cobran un papel decisivo. Esto es brevemente, o muy esquemáticamente, el modelo en que vamos a tratar de entender el conflicto. Para salir un poco de esta dinámica, que el problema es entre el Estado autoritario y la libertad de expresión, o entre los medios hegemónicos y los democratizadores de las voces. Son como las dos caricaturas de este tiempo. Me parece que este modelo nos va a permitir, tanto en el caso del primer peronismo como en el conflicto actual, ver con más matices cómo funciona el conflicto. Cuáles son las condiciones reales en las que se inicia ese conflicto. Y vamos a empezar con el primer peronismo. A ver, para dar una idea, cuando uno revisa los datos de venta de diarios de la Argentina en el año 45, lo compara con otros países, es notable que la Argentina estaba quinto. En un momento de la quinta potencia del mundo, la quinta economía del mundo en esa década, la Argentina tenía más lectores que cualquier país de América Latina y estaba quinto. un nivel de consumo de diarios altísimo. Es decir, un lectorado muy amplio y una cantidad de medios que, si uno compara con Brasil y México, llamaba la atención por la cantidad de diarios y medios gráficos que se publicaban. solo para dar unas cifras. La prensa, que era el diario más leído de 1945, vendía 370.000 ejemplares. O sea, prensa de 370.000 ejemplares de 1945, hoy Clarín, que es el diario más vendido, no llega ni a 280.000. Es decir, con una población de 15 millones de argentinos, vendían 370.000 ejemplares. Es decir, un mercado de electores muy amplio, un mercado publicitario muy importante, pero una variable que acá no aparece, que es decisiva para el general conflicto, que era el tema del papel. La Argentina llegó tardísimo a la producción del papel. Incluso si uno lo compara con México, Chile, incluso hasta Brasil. Es decir, la Argentina empieza a producir papel en 1978. Pero para 1945, cuando ya tenía, no solamente tenía esta demanda, sino tenía un proyecto político en Ciernes que iba a defender la sustitución de importaciones. Estaba en la agenda del peronismo, estaba en la agenda de Frondiz y Frigerio, estaba en la agenda donde van a producir papel. Pero la Argentina llega tardísimo. Y eso es muy importante, porque el papel, es decir, cuando hablemos hoy y mañana del peronismo y papel prensa, y hablemos de la historia de la prensa, la historia de la prensa de estos años es la historia de la relación entre el papel, los gobiernos y los medios de comunicación. Entonces, en el año 45, un medio de comunicación dependía de barcos grandes que llegaran de Escandinavia, de algún país escandinavo, en un contexto de posguerra. ¿Cuál era el problema para cualquier empresario de medios? Que, como en papel, había una gran demanda de papel. Dice que después de la Segunda Guerra Mundial hubo un boom de producción de papel. En una situación de posguerra, no solamente los países necesitan, los estados europeos necesitan imprimir, no sé, las leyes, realmente hubo un gran boom de prensa. Entonces, en la Argentina, esto provocó que los empresarios de medios necesitaran de ese papel y estuvieran sujetos a los vaivenes del precio internacional. El papel era un comódice. Entonces, el papel podía valer 200 dólares una semana y la semana siguiente, 400. El tema del papel era un problema central para los medios de comunicación de la Argentina y para los empresarios argentinos. Eso provocaba una enorme dependencia con el Estado. Es decir, todos los diarios tenían en algún momento que negociar con el gobierno de turno las partidas de papel. Ahora, muy esquemáticamente, vamos a ver qué diarios y qué modelo de empresa, digamos, primaba la Argentina de 1945. Tenemos dos diarios que yo llamaría dos diarios del siglo XIX, el modelo del siglo XIX, que son La Nación y La Preeza. ¿Por qué diarios del siglo XIX? ¿Por qué diarios del siglo XIX? El siglo XIX es el modelo de un diario de un político, de un hombre de Estado, Mitre, Sarmiento, Gainza Paz, que publica o que saca un diario para participar de la lucha facciosa. No hay ninguna pretensión de periodismo profesional. Es un periodismo, lo que ahora llamamos un periodismo militante, bueno, en la década, en el siglo XIX, la enorme cantidad de diarios que salieron respondían a ese modelo. ¿Sí? Diarios para participar de esa pelea facciosa, porque los diarios eran para la esfera política. Es decir, la nación vendía dos mil ejemplares y le importaba que lo leyeran la élite de la élite. Lo mismo la prensa. Casualmente los dos salieron con pocos meses de diferencia. La frase que todos conocemos, la nación como tribuna de doctrina. Era una tribuna, una supuesta tribuna de doctrina, pero en realidad era la prolongación del proyecto político y personal, la familia Mitre. Lo mismo los Gainza Paz. Ahora, a partir de 1909 hay un cambio, que es el inicio de la profesionalización del periodismo. El inicio del discurso del periodismo y los medios de comunicación como medios equidistantes en la lucha facciosa. Uno de los libros que yo incorporé en la bibliografía, y les recomiendo porque es realmente un libro importantísimo para entender la historia de los medios en Argentina, es el libro de Ricardo Sidicaro. Ricardo Sidicaro, que es un gran sociólogo argentino, publicó un libro que se llamaba La política mirada desde arriba. Y él analiza la nación o las editoriales de la nación de 1909 a 1989. ¿Y a qué conclusión llega Sidicaro? Que en 1909 es clave en la historia de la nación porque la nación se profesionaliza y dice, yo ya no voy a participar de la lucha facciosa. Quiero orientar a la clase dirigente. Quiero decirle, este es el camino. Estas son las políticas públicas. Acá tiene que pararse el Estado, el gobierno y los partidos políticos. Es decir, dejar de ser el vocero de la familia Mitre, o el vocero del proyecto de los Mitres, y convertirse en orientador de la clase dirigente. La prensa, también, una familia, digamos, patricia tradicional. Los Gainsapaz, para que se den una idea de los gustos de las familias Gainsapaz, cuando viajaban a Europa a fines del siglo XIX, llevaban en su barco la vaca porque no les gustaba su propia vaca, porque no les gustaba la leche que tomaban en Francia y España. Es decir, una familia tradicional de la Argentina que tenía un diario, pero que a diferencia de la nación, entendió inmediatamente, a comienzos del siglo XX, que lo importante no solamente era orientar esa clase dirigente, sino ser una empresa moderna, ser una empresa de medios, traer tecnología, invertir en máquinas, invertir en papel, y, más importante que nada, empezar a independizarse del Estado. ¿Cómo un medio argentino puede independizarse del Estado? Es consiguiendo una importante cantidad de avisos. En el caso de la prensa, lo que diferencia a la prensa, y lo que autonomiza a la prensa, o que diferencia a la prensa del resto de los diarios, es que la prensa tenía los avisos clasificados. Los avisos clasificados le permitían a la prensa tener financiamiento permanente, y tener, al mismo tiempo, un anunciante que incidiera poco en su línea editorial, porque los avisos clasificados son pequeños avisadores. Entonces, el Banco de Boston incide en la línea editorial de la prensa. Un avisador, que es para pedir un trabajo, para jugar un trabajo, no incidía. Entonces, la prensa, con ese estilo, si se quiere, liberal, visceral, sin ningún tipo de matiz, era un diario, digamos, muy ideológico, no era un diario equilibrado ni pretendía serlo, se convierte, desde comienzos del siglo XX hasta 1945, en el diario no solamente más importante de Argentina, la prensa es el diario más importante de América Latina y de Hispanoamérica. La prensa consume más papel que el New York Times. Es un diario muy, pero muy importante, con posiciones muy tajantes. Pro-británica, liberal y furiosamente peronista. Después, vamos a ver qué sucede con el peronista. Después, hay un modelo de diario, que yo diría que son los dos modelos más exitosos del diario del siglo XX, que es el Crítica y Clarín. ¿Por qué son los primeros modelos diarios del siglo XX? Por tres razones. La primera, diría porque en ambos casos, que son diarios que surgen con fondos desconocidos, que esto es algo común en la historia de la prensa en la Argentina. Nosotros no sabemos, Botana, cuando sacó su diario en 1913, no sabemos dónde sacó el dinero, como no sabemos dónde sacó el dinero Sergio Spolge para sacar tiempo argentino. Es algo que atraviesa el caso de la Nación y la prensa, sí se conoce. Pero los fondos desconocidos para sacar diarios ha sido una constante en la historia de la prensa en la Argentina. Entonces, tanto Crítica como Clarín salen para responder a aspiraciones de sus directores. Natalia, Botana y No. En ambos casos, lejos de presentarse como proyectos facciosos de determinados grupos políticos, intentan interpelar a una masa mucho mayor de electores. Es decir, un diario popular, sin una ideología, digamos, definida, que busca a través del deporte, del espectáculo, en el caso de Crítica, es un diario mucho más sofisticado y mucho más de vanguardia que Clarín, pero intenta interpelar a un grupo de electores mucho mayor. Y reciben una enorme masa de electores. Crítica llegó a vender 600.000 ejemplares cuando cayó Yigoyen. Crítica, que eso es un rasgo similar con la prensa, Crítica abiertamente iniciaba campañas de luchamiento político. No respondía a ninguna noción de periodismo equilibrado o matizado. Por ejemplo, Yigoyen los caricaturizaron durante las dos presidencias sin ningún rubor, sin ninguna consideración. Y al mismo tiempo, Crítica apoyó determinados grupos políticos. En el año 28, Crítica hizo campaña a favor del Partido Socialista Independiente. Casualmente, donde estaba Roberto Novo. Con esto quiero decir que los estándares profesionales estaban, en algún sentido, totalmente relegados en el caso de Crítica. Y a pesar de eso, Crítica consiguió tener, durante la década del 20, una cantidad de lectores importantísimos y hacer innovaciones, desde el punto de vista del lenguaje, de las ideas, fundamentales. Ahí yo recomiendo, para los que les interesa la historia del diario Crítica, el libro de Silvia Zahita, Regueros de Tinta, que es un libro excelente para ver, para entender Crítica, para entender cómo la sección policial, que eso no ha pasado con Cráez, y cómo en policiales creó un lenguaje, una idea de policiales y grandes textos. Cómo la sección de literatura podía escribir art, y cómo en política podía hacer estas campañas. Todo eso en un mismo diario. Algo absolutamente original, ¿no? Por eso Natalia Botana ha sido un editor tan original de la historia del periodismo argentino. ¿Cómo hace un libro? Regueros de Tinta. Lo acaban de hereditar en el siglo XXI. O sea que se consigue, ¿no? Después nos vamos a centrar un poco en Clarín. Botana muere en el año 41, y Crítica llega, si se quiere, averiado, disminuido por el conflicto sucesorio entre la viuda, un personaje interesantísimo, Salvador Enrubia, una poeta anarquista que se hace cargo del diario. Pero para el año 45, Crítica ya había perdido todo su peso. Ahora, lo que es interesante, y esto ya vamos a entrar en el 17 de octubre, el período del 17 de octubre a la elección de febrero del 46, es la reacción de todo el campo periodístico frente a Perón. ¿Por qué es interesante? Porque para el año 45, para el 17 de octubre, todos los medios, todos los diarios, respondían al modelo de prensa profesional. Los estándares que conocemos de poner las dos versiones de los hechos, ser equilibrados, ser balanceados, insisto, la etapa de crítica más partizana había terminado. El modelo diario es el modelo estándar profesional de los diarios. Ahora, lo que uno puede leer realizando las colecciones, haciendo los contrastes entre las colecciones, es un tratamiento absolutamente desbalanceado en cuanto a la cobertura. Para darles un ejemplo, y esto no es un hallazgo personal, sino es de Félix Luna. Como saben, Félix Luna, un importante historiador de divulgación, tiene un libro que para mí es muy importante, que creo que es su mejor libro, que es el 45. Es muy interesante porque recrea el año 45 en los capítulos pares, y en las páginas impares blanquea su condición de militante antiperolista, de militante radical. Entonces, lo que hace Félix Luna de su posición de militante radical es que, por ejemplo, la Nación y la prensa, insisto, los dos diarios que responden al modelo anglosajón del balance periodístico, le daban a la fórmula tamborín y mosca el 90% de las noticias. Esto, insisto, no es una... es Félix Luna contando con una regla los centímetros. Y le da el 90% tamborín y mosca y dijo el 10% aperol. Es decir, todos los diarios en la cobertura del 17 de octubre, en algún sentido, reflejaron ese espíritu. La crítica, el menosprecio y el augurio de poco destino al proyecto político de Perón. De hecho, el 17 de octubre sucede algo que es bastante relevante también para entender cómo algunos sectores del naciente peronista vivían a la prensa. Dos de los pocos episodios de violencia del 17 de octubre fue un grupo de manifestantes que fueron a la puerta de dos diarios, uno en la prensa, a tirar piedras. Como no había una cuestión... era una especie de reacción frente a lo que consideraban prensa poco equilibrada. Entonces se produce un tiroteo y mueren dos manifestantes. Los dos de los muertos del 17 de octubre es en un conflicto en las puertas del diario La Prensa. Ahora, la posición de Perón no era la de ingenuamente pensar que iba a convencer a los medios de comunicación. Perón venía desarrollando políticas claras y diferenciadas en el mundo del trabajo de la prensa. No del diario La Prensa, sino en general. Como ustedes saben, una de las primeras acciones de Perón como Secretario de Trabajo fue sacar el Estatuto del Periodista, porque formaba parte de un proyecto de quebrar internamente a las empresas periodísticas. Buscar a los trabajadores como aliados de su proyecto personal. Ahora, esto no empezó en Perón. Me parece que en la doctrina, pero en el relato peronista, aparece como Perón el iniciador de los cambios en el campo periodístico. Eso en realidad empezó en la década del 30, cuando Perón no era un actor decisivo. ¿Cuándo empezaron los primeros cambios? Cuando los primeros juicios laborales en la década del 30, usted tiene que pensar que para mediados de la década del 30, todos los diarios no se consideraban empresas comerciales. No, jamás, pero la prensa o crítica, no somos una empresa comercial. Son empresas sin fines de lucro, que es un vehículo de la sociedad para expresarse. Traducido a conflictos gremiales es, yo no quiero pagar indemnizaciones. Yo no quiero reconocer derechos de los trabajadores. Ahora, hay dos juicios muy interesantes, uno en el año 36 y uno en el año 37, donde la Corte Suprema de Justicia obliga a la prensa y obliga a la crítica a pagar indemnizaciones. Es decir, los diarios no son empresas sin fines de lucro. Los diarios son empresas, caso de crítica notable, en el caso de la prensa, para ganar dinero. Entonces, todo eso generó un movimiento embrionario en el mundo de la prensa de empezar a cambiar y establecer nuevas relaciones con los dueños de las empresas. En ese contexto es que Perón puede empezar a introducir desde la Secretaría de Trabajo una suerte de ampliación de derechos y enormes beneficios, no solamente para los periodistas, sino también para los canillitas y los gráficos. Como ustedes saben, los gráficos son los principales sostenes a nivel gremial del Perón. Ahora, a Perón le interesaban tener medios de comunicación. Perón no es que pensaba que dándole más derechos y dándole más importancia a los trabajadores y eso iba a cambiar la correlación de fuerzas. Perón fue un iniciador de lo que han hecho varios gobiernos de conseguir medios para estatales o semiprivados. Es decir, personas afines a su círculo que empiecen a comprar medios de comunicación y de esa manera empezar a contrapesar el poder de estos diarios. Después no sería solamente contrapesar, sino empezar a cerrar medios y a utilizar medios críticos a su gobierno. Pero inicialmente, aparte piense que para el 17 de octubre, el único medio que no era peronista era La Época, que es un diario de un radical, Eduardo Colón, que se quedó sin fondos y Perón dijo yo te puedo ayudar. Entonces, esto es el testimonio de Eduardo Colón. Perón, durante una cantidad de meses, contribuyó a la salida de Época. Pero eran diarios totalmente marginales, absolutamente marginales. Es decir, para la elección presidencial, y de ahí esa famosa frase que ahora se repite mucho, que Perón dice, con todos los medios en contra ganó una elección y con todos a favor derrocaron. Bueno, en la elección claramente uno puede ver esa situación tan desfavorable. Incluso, yo voy a leer una parte de una entrevista de Clarín a Tamborini para que vean el tono de la campaña electoral. Ahora, dice Clarín en su entrevista, que aparece como una entrevista en enero del año 46, donde obviamente ahí se entrevista a Tamborini y no se entrevista a Perón. Entonces dice, todo es en Tamborini absoluta naturalidad y el pasillo de su departamento es tan estrecho como ese departamento que hoy estallará lleno del fervoroso clamor de la nación en marcha hacia libertad. Tamborini presidente, tamborini presidente. Eso es lo que uno leería o le diría al lector de Clarín y leyó como una nota. Es decir, no hubo ningún tipo de, si se quiere, del estándar del periodismo profesional en la cobertura de esa elección. Ahora, ¿de qué manera intervino Perón? En general, una vez planó la elección, empezó a controlar el papel y administrarlo de acuerdo a si el medio era crítico o no era crítico a su gobierno. Ahí no hubo ningún matiz. Y esto que es interesante, porque esto suena como un discurso o una especie de denuncia. Yo en mi trabajo pasé mucho tiempo en el archivo de Raúl Apol. Apol fue el jefe de propaganda, el primer secretario de prensa de Perón. Y en el archivo intermedio de la nación, que es un archivo poco usado pero muy interesante, uno puede ver el intercambio de Apol con los dueños de los diarios. Es decir, las negociaciones, lo diría diarios, por el tema del papel. Y es muy interesante ver la dependencia, porque como todo lo que se importaba estaba bajo control del IAPI, de un organismo gubernamental, el papel, las toneladas de papel, si no pasaban por el IAPI, no llegaban a ningún diario. Entonces, eso le da un enorme poder discrecional a Apol. Decirle, a un día le doy 20 y a uno le doy una tonelada. Por eso es interesante ver en el archivo de Apol cartas desesperadas, sobre todo de la visa Paz y de la nación, diciendo, si usted no me manda una tonelada para el domingo, yo el lunes no puedo salir. Entonces, no solamente era el IAPI, sino que eran leyes que dejaban a los diarios a merced de la voluntad del peronismo para conseguir papel. Y no había otra forma de conseguir papel. La única manera de conseguir papel era a través de Apol y la Secretaría de Prensa y Infusión. O sea, control de papel. Segundo proyecto fundamental de la ordenación a la prensa. Crear una red, crear una cadena de diarios. En otras palabras, conseguir que personas afines a su gobierno compraran los diarios. Y así entraron a varios diarios. Crítica, la razón, el mundo. En la radio, las radios eran concesiones estatales. Y al cabo de tres años, todas las radios que se podían escuchar, salvo una radio mendocina que quedó porque la familia de los boguederos, los boguederos son grafinia. Salvo esa excepción, el resto de las radios estaban bajo control del gobierno. Con distintos mecanismos. Por ejemplo, en ese momento la radio más escuchada era Radio Belgrano, que era de Yanquilevich. ¿Qué hizo Perón? Dijo, nos gustaría que usted nos acompañe. Usted sigue a cargo y nosotros le vamos a hacer sugerencias en la programación. Entonces, desde Radio Belgrano hasta las radios más partizanas, estaban de alguna manera u otra sosteniendo al gobierno peronista. La cuarta pata de este proyecto era investigar a la prensa. Se crea en el Parlamento la Comisión Vizca. Vizca era un diputado de Entre Ríos que dice, por eso no sabemos nada de los diarios, de dónde sale el dinero, cómo se financia, vamos a investigar los diarios. Que esto en realidad respondía a las primeras críticas contra Perón y el peronismo por sus atentados a la libertad de expresión. Para darles un ejemplo de las distintas variables de los atentados a la libertad de expresión. Por ejemplo, como ustedes saben, para el 50 aniversario de la muerte de San Martín, todos los diarios debían poner al lado del nombre, o sea, la Nación, Clarín... Tenía por el lado, 50 aniversario de la muerte del general de San Martín. La vanguardia, el diario socialista, por una cuestión de papelerío, demoró unos días en publicar eso y fue clausurada. La vanguardia, en otro momento, se le hizo una inspección municipal y la cerraron porque los baños estaban en malas condiciones. Había una enorme cantidad de investigación sobre los fondos y coacción estatal. Esto lo veremos mejor que nunca cuando se extropie la prensa en el año 51. Ahora, frente a esto, uno dirá, bueno, ¿esto qué es? Solamente un Estado autoritario contra la libertad de expresión. Bueno, vamos a ver que es más complejo, hay más matices, y otras cosas que podemos ver en relación a la prensa y el crónico. ¿Hasta acá hay alguna duda, consulta, comentario? ¿Y por qué digo algo que no me voy a ver? Acá sigo un poco en la historia de Clarín para ver las distintas reacciones. ¿Hay inotensible cambio en la línea editorial de los líderes a causa de todo esto? ¿O siguen pegando a los líderes? Eso es muy importante. La prensa no cambia nada, al contrario, la prensa se radicaliza. La prensa no hace ningún tipo de concesión ni ningún reconocimiento aún a leyes o iniciativas de Perón que tienen un enorme consenso que no iban en contra del ideario liberal de Gáenz a Paz. Pero Gáenz a Paz, que es el dueño, ahora vamos a ver un fragmento de este libro. Clarín se era, no solamente fiscalmente antiperonista, pero al mismo tiempo tiene una gran ventaja. Que Gáenz a Paz no necesitaba tanto Estado. Es decir, pues yo hablé de papel, pero obviamente los mecanismos tradicionales, que son publicidad estatal, créditos, Clarín a Paz podía presidir. Clarín y la Nación no podían presidir. ¿Y por qué Clarín a Paz podía presidir? Porque era una empresa sostenible. Las pocas diarias autosustentables de la historia de la prensa moderna argentina. Porque tenían muchos anunciantes y tenían los avisos clasificados. Hay rumores nunca probados que él también tenía una fábrica de papel en Canadá. Por eso siempre fueron rumores... Y ahora, lo interesante de Gáenz a Paz en su liberalismo visceral es que este tipo de conflictos que él tuvo con los gobiernos no fue solamente con los peronistas. En algún momento, después del golpe del 30, que él empieza a tener una tensión con el gobierno de Uriburu, acá dice Paz dijo, si a usted no le gusta lo que yo escribo, voy a sacar la prensa en París o en Montevideo y voy a seguir viviendo este año. Ahí dice Paz tenía estilo, ¿no? Tenía un estilo fácil de desafío personal y en su condición de editor que podía presidir el lugar. Ahora, ¿por qué también la prensa era tan problemática cuando Perón? ¿Cuál era el tema central de ese encono? El encono se puede ver de muchas maneras. Perón da un discurso del año 47 donde dice la prensa es el cuarto enemigo, ¿sí? Lo que hay cosas es con Mayur o Perón. Y al día siguiente, en Buenos Aires, aparecen las clases en contra de la prensa. ¿Cuál era el problema? El peronismo con esos niveles de consenso y apoyo. ¿Por qué le interesa tanto la prensa? Porque la prensa era el único diario opositor que llegaba a su base social. Porque los avisos clasificados no eran solamente para el lector liberal al peronismo. Los avisos clasificados eran para el votante peronismo. Entonces, en la ecuación de Perón es, ah, Gainza Paz está, en algún sentido, influyendo sobre el votante. Es algo que vos regalas durante todo el siglo XX en Argentina, ¿no? Los políticos que venen los lectores, posibles votantes. De Poli y Tigoyen hasta la familia Kirchner. Esa es una constata. Perón veía que la prensa era el único medio de la Nación. ¿Por qué la Nación? Si uno ve que es interesante. Cuando uno ve a la Nación, las ventas de la Nación, ¿no? La Nación, desde el año 59 uno puede ver las ventas. La Nación casi mantiene, digamos, casi invariable. La Nación mantiene un electorado muy, si se quiere, homogéneo, socialmente y muy fiel al diálogo, ¿sí? La prensa tiene muchos más lectores, aunque podría estar en los mismos, si se quiere, segmento político e ideológico, porque tenía este lector que incorporaba la prensa no solamente para escuchar diaterivas contra relojes, más porque no le interesaban eso, le interesaban otras cosas. Entonces, tratando de volver a tu pregunta, la prensa no hace ninguna cosa así. La Nación, eso a mí es interesante, pero también para disfrutar un poco el objeto, ¿no? Eso es lo que se está en el libro de Sicaro. Voy a decir, la Nación fue siempre inicialmente alti-peronista. ¿Qué es así? Si uno lee el libro de Sicaro, va a haber unas elecciones de la Nación, va a ver que todos, si se quiere, lo que ahora diríamos en términos actuales, que el ajuste de Perón en el año 52, y cuando Perón dejó de emitir tanta moneda, bajó los subsidios, empezó a dar unos beneficios al agro, la Nación apoya decisivamente. La Nación del año 52 es un diario, no digo peronista, pero que le reconoce varios méritos a Perón. Ahora, en la Nación del 46 al 51, incluyó este tipo de coacción, seguramente, pero no hay evidencia, porque lamentablemente, para los que tratamos en la historia de la prensa en la Argentina, hay muy pocos testimonios, si no hay una memoria de la familia Litte, entonces son todas interpretaciones, todas presunciones, que uno puede hacer a partir de la lectura, de la colección y las entrevistas con los pocos de esta relación de ese entonces que sobrevive, los sectores privados y otros más, porque tampoco lo tienen tan claro, porque en ese momento tenían un lugar bastante marginal. Pero en términos generales, me parece que hay, si querés, tres modelos, ¿qué es a los míos? No. Hay tres modelos de diálogos. Quedan tres, ¿no? Ahí empieza el tema del papel. Claro, el tema del papel. ¿Sabés que esto se puede ver? Por eso también, me parece que en este, como hay, en la literatura sobre el fenonismo y la prensa, como prevalece la mirada de Pablo Silvé en Félix Lunes, que es esta idea de el Estado autoritario, la libertad de expresión, se dedica a tener algunos documentos que uno los puede usar para tratar de entender de otra manera la relación o verla con algunos matices. Hay un documento, para mí es interesantísimo, que es el que produce Apple, insisto, el jefe de propaganda del peronismo, también un personaje interesantísimo por su historia. Apple, la oposición, le puso el cartel de Egebers de Perón por el manejo de los medios estatales. Ahora, su nuevo archivo de Apple va a encontrar, digamos, otros insumos, no el fascismo necesariamente. Apple tiene una gran correspondencia con Walt Disney. Apple, que fue uno de los grandes impulsores del cine, del cine documental en la Argentina, no tenía como modelo de la Alemania de fascista, tenía el entretenimiento y la apelación en público amplio de Walt Disney. Apple, en el año 52, no en el año 51, produce un documento, está en su archivo, es como documento secreto la prensa frente a la campaña de reelección de Perón, en el año 51. Entonces dice Apple. Hay tres tipos de medios, están los medios, oficialistas, acá suena muy actual, pero en ese momento la palabra ha sido la cadena de diarios oficialistas, la cadena oficialista. están los opositores, donde estaban la nación y la prensa, y están los independientes. Lo que es muy interesante, y ahora vamos a hablar del caso Clarín, que me parece que es muy importante para entender las distintas maneras de llevarse con el Perón. Apple, hace una gran enunciación, cuenta el porcentaje, el porcentaje de oficialistas es el 64, de los profesionales tanto, independientes 20 y pico. Pero hay un caso que es excepcional, que es Clarín. Clarín aparece como independiente, pero cada vez que lo necesitamos nos defiende. Esto está en un documento, no es su posición. Y esto es muy interesante, porque el caso Clarín nos invita a pensar toda esa posibilidad de negociación que se hacía entre los diarios con el gobierno peronista. Es decir, estaba la coacción, estaba la amenaza, al mismo tiempo existía un gran margen para la negociación. Quien entendió mejor que nadie, y por eso creó al medio que ASO, permaneció, la manera que permaneció, es Roberto Noble. Entonces vamos a ver el caso que es tan importante para entender los márgenes de negociación que tenían las empresas con el perón. Roberto Noble, en algún sentido, era el más político de todos los editores del diario. Por varias razones. Primero, por su propia biografía personal. Roberto Noble, en la década del 10, estaba a la izquierda de la pared. Roberto Noble estaba en el grupo Espartacus, un grupo, digamos, que era crítico del Partido Comunista, un grupo de izquierda en la Facultad de Derecho de Buenos Aires. en la década del 20, se hace socialista, después se hace socialista independiente, esa decisión de Di Tomaso, que es un socialismo independiente que se quiere más pragmático, más abierto a relacionarse con los grupos de poder. Y en la década del 30, Noble es ministro de gobierno de Fresco, es decir, un gobierno conservador y nacionalista. Es decir, pasa en 20 años de la ultraizquierda al nacionalismo conservador. Es un caso excepcional en la política argentina en absoluto, todo lo contrario. hay un gran libro de Tulio El Perindón y el historiador que se llama Argentina entre las tormentas del mundo donde cuenta eso, digamos, dirigentes políticos que se bambolean por los vientos de las ideologías del mundo que vienen llegando. Puede pasar del fascismo al comunismo o viceversa. Noble, ese es el caso, que va del marxismo al fascismo. Noble, hay textos de Noble de defensa abierta de Mussolini en la década del 30. Ahora, ¿pero qué es lo singular de Noble? ¿Por qué es tan importante Noble como editor? Noble, en 1940, se retira de la política. Después de ser ministro de gobierno de Fresco, se retira. Y lo convencen de volver. Ahora, lo interesante es que un hombre que había pasado la mayor parte de su vida dedicado a la política, aunque después él reescribe su vida y se presenta con un hombre de prensa, nunca fue un hombre de prensa, fue un político. Hay un periodista del diario Crítica, Horacio Maldonado, que es un personaje muy interesante porque Maldonado en la década del 30 era el puente entre Natalia Botana y los gobernantes y la casa de gobierno. O sea, tenía esa gimnasia del toma y daca entre el diario de los más influyentes y uno de los más temidos y el poder político. Entonces, Horacio Maldonado le dice a Roberto Noble, usted no tiene que sacar un partido, no tiene que fundar un nuevo partido político, ya hay partido político, tiene que sacar un diario. Su catapulta, Nobre en ese entonces estaba recluido en una estanza en la provincia de Buenos Aires, su forma de volver a la política es a través de un diario, va a ser su catapulta, usted va a ser presidente de la república por su diario, no por fundar el partido nuevo nacionalista. Y Noble compra llave en mano esa idea. Entonces, Clarín es el proyecto de un político que quiere volver a la vida pública argentina con una catapulta. ¿Sí? Ahora, y esto es lo que lo hace interesante al proyecto de Noble, Noble entiende que su diario no tiene que ser el diario de los Mitre y los Hansa Paz del siglo XIX, tiene que ser un diario que interpele a la mayor cantidad de lectores. Un diario para un público no ideologizado, no organizado sindicalmente y que sea flexible como Noble lo fue en su vida. Entonces, Noble prioriza poner color en la tapa, digamos, una de las grandes novedades y originalidades del Clarín de 1945 es salir con el rojo salmón en la tapa. Le da un gran protagonismo e importancia a deportes y espectáculos y hace del diario la prolongación de su figura. Entonces, Noble, si va de visitas a los Estados Unidos es la tapa del diario subiendo a la escala del avión. Si Noble recibe a una persona, a un dirigente sindical, es una página del diario, Roberto Noble siempre de un perfil porque Noble que era bastante coqueto no le gustaba su perfil izquierdo. Entonces, había que sacarle fotos de su perfil que iba a pasar solo el perfil izquierdo y cuando aparecía su perfil derecho había que retocar la nariz. Es decir, alguien que tenía una enorme conciencia de la importancia de aparecer en el diario, de firmar las editoriales. algo que es totalmente, algo que ahora se firman hasta el aviso del tiempo. En ese momento, que las notas no iban firmadas, Noble firmaba las editoriales. Es decir, la idea de Clarín era Noble como Clarín como la prologación del proyecto de Noble. Disimulado, porque Noble obviamente no había dicho sus aspiraciones presidenciales, no tenía por qué decirlas, pero aparecía como un tabloide, también un formato muy original. En ese momento, solo el mundo era tabloide. En un momento donde todos los días que se avanzaban, Clarín sale con un formato, con un lenguaje para un público popular. Arranca muy de atrás, o sea, es el sexto, séptimo día. Ahora, ¿cuál es la originalidad de Noble? En relación al peronismo. Primero, después de haber sido furiosamente antipermista en la campaña presidencial, Noble reconoce la historia electoral del peronismo. El 22 de marzo del 46, Clarín publica una editorial muy importante llamado Juego Limpio donde en algún sentido le dice al resto de los diarios y le dice a la política ganó el peronismo. Tenemos que reconocer eso. Y es muy interesante como noble en el curso de los siguientes cuatro meses hace de Clarín un diario de defensa del gobierno en los grandes temas. Hay algunas críticas muy, muy, muy pequeñas. Pero en términos generales desde noviembre del 46 hasta las horas finales del gobierno de Perón en septiembre del 55 Clarín sostiene las políticas del primer plan. Ahora, ¿por qué lo hace Noble? Y esto es cuando entran ya las negociaciones que se pueden reconstruir. En el caso particular yo trabajé mucho con el archivo personal de Roberto Noble. El archivo personal de Roberto Noble es unos 20.000, 22.000 documentos que estaban en poder de la única hija de Roberto Noble, Guadalupe Noble. Entonces, a partir de la lectura de esos documentos, porque obviamente no son 22.000 documentos dedicados a la relación con el peronismo, pero hay muchos de ellos. Y el archivo de Apple es muy interesante ver cómo empieza ese toma y daca con el gobierno peronista. Que no es un toma y daca que dice si vos me das más papel yo te saco una editorial. Es un juego más imperceptible, más sutil, ¿sí? Y de muchos sobreentendidos. ¿Qué consigue Noble? Noble consigue papel, Noble consigue créditos, Noble consigue avisos y a cambio, sin que sea un pacto, Clarín flexibiliza su línea editorial. Acompaña al primer peronista. Pero Noble, y eso también es lo que lo singulariza o lo distingue de otros empresarios de medios, había entendido que la relación de ese entonces no era solamente entre el medio y el gobierno, sino con todo el mundo de la prensa. Es decir, Noble fue el primer dueño de un diario que fue a comer un asado con los canillitas. Fue el primer dueño de diarios que estableció mecanismos de beneficios importantes con los gráficos. Entendido que la prensa o llevarse bien con el mundo de la prensa, en general, canillitas, gráficos, periodistas, era, en algún sentido, ajustarse a la época. Por eso, para darles un ejemplo que es una de las innovaciones de cuando Noble quiere meterse en el negocio y los avisos clasificados, lo primero que piensa es que los canillitas sean los que vendan los avisos clasificados. Es decir, Noble integra su proyecto empresarial al mundo del trabajo. Que después, Noble será, no es que Noble era un hombre sensible y que su prioridad era mejorar las condiciones de los trabajadores. Porque después, cuando termina el peronismo, Clarín empieza con unas, digamos, despidos de, Noble llega en el 66, despide 450 empleados. No era, pero Noble, como nadie, lee el sentido común o las corrientes de opiniones de la época. Entonces, se amolda, se amolda, a ese primer peronismo. Y traduce en las páginas del diario el consenso sobre el primer peronismo. Es decir, el primer peronismo, sobre todo los primeros 6 años, tiene un gran consenso social. Y Clarín refleja en sus páginas en relación con los canillitas, con los, con los trabajadores. Los empleados de Clarín reciben un aguinaldo 13, en vez de un sueldo, en vez de tener 13 sueldos, tienen 14 sueldos. Es decir, Noble ajusta el diario a su época y muestra, si, que existen o que exigían esos mecanismos de negociación. Por eso es tan importante el caso Clarín, porque nos permite ver que ese tiempo de la relación entre el poder político y la prensa no es solamente el Estado aplastando a los medios, sino que existían esos márgenes. Uno puede decir, bueno, Noble tenía esos márgenes, bueno, Noble eligió esos márgenes, los estableció. Todos los medios estaban abiertos a flexibilizar su vida editorial. Por supuesto que no. La prensa termina siendo explotada. La vanguardia cierra. Pero hubo otros casos de varios empresarios de medios. Digo, Clarín es Clarín, pero también Yanquilevich, los Peralta Ramos de la Razón, que optan por establecer estos mecanismos de supervivencia. Perdón. Sí. Que voy a comentar sobre cómo, más o menos, se financiaba en esa época de la ley. Sí. Mirá, Clarín tenía... ... ... ... El punto de inflexión de Clarín, la ecuación no da, y esto también es interesante porque hay un mito fundacional que hay. Noble, en sus agiografías, en sus memorias, siempre ha contado un cuentito, que es un cuento que suena muy bien, que es que él vendió su estancia en Lisboa para sacar un diálogo. Y yo, cuando empecé a trabajar hace siete años en este tema, yo estaba convencido que era así, había vendido la estancia. Entonces, cuando empecé a trabajar sobre la cantidad de hectáreas, los costos, etc., era imposible sostenerlo. Cuando yo trabajé con los documentos desclasificados en los Estados Unidos, en Washington, hay un documento que es realmente muy interesante. ¿Por qué? Cuando Noble, en marzo del 46, saca esta editorial diciendo hay que reconocer la editorial del peronismo, hay un cable del Departamento de Estado de la Embajada de Buenos Aires. Para entonces, y lo importante que era la Argentina, solamente la sección de prensa de la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires tenía 11 personas reportando diálogos. ¿Sí? Porque querían ver, querían entender el terrorismo, querían entender el mundo de la prensa y querían saber quién estaba detrás de cada diálogo. ¿Sí? Entonces, la Embajada de los Estados Unidos hace un informe en unas tres o cuatro páginas que yo no conocía, de hecho, lo desclasifiqué por ahí una investigación, donde aparece, bueno, ¿quién está detrás de Clarín? ¿Quién financia realmente Clarín? Porque la estancia no se sostiene. Entonces, lo que es muy interesante es que Noble consiguió que un grupo de empresarios hiciera un aporte inicial. es decir, algo que ha sucedido por todos los días, desde Botana a tiempo argentino. Es algo de Timerman con opinión, Página 12. Es decir, hay socios no reconocidos que los lectores no saben quiénes son. Ni siquiera los periodistas también saben quiénes son. Eso fue una forma del aporte inicial. El segundo aporte inicial, que tampoco yo al comienzo de la investigación sabía, eran partidas de papel. Es decir, había un diario, el diario Cabildo, un diario protofascista financiado por la Embajada de Alemania, según documentos públicos, no es una denuncia, sino según documentos públicos la Embajada de Alemania, la Embajada del Partido Serrat, financiaba algunos diarios. Estaba Cabildo. Entonces tengo una. ¿Perdón? Tengo una. ¿Perdón? Tengo la revista Cabildo. Claro, esa es una versión posterior. En ese momento era un diario. En ese entonces Cabildo, claro, en ese formato. En ese entonces, Cabildo, en el año 38, Manuel Freire, con la que ha sido gobernador en el año 36, está detrás de Cabildo. No aparece como director, pero es el hombre que maneja Cabildo. Entonces, cuando Noble necesita salir a vender el diario con listas financiistas, Fresco y Cabildo, le dan bobinas de papel. Una cantidad imposible de determinar de bobinas de papel. esto hace, porque esto puede permitir, me parece, una conclusión apresura de decir que el nazismo financió Clarín, no. Ni el nazismo financió Clarín, ni Clarín jamás destruyó el nazismo. Pero... Esa relación con el desarrollismo... Sí. Sí, sí, sí. Esa relación con el desarrollismo que siempre se conoció, planteó, como preguntaba, en Clarín, cuando vos decís que hay un grupo de empresarios que sus aliados no tienen únicamente un proyecto económico, sino que está ligado al proyecto político. Sí. ¿No lo relacionás con eso? No, mira, más adelante vamos a ver el tema del desarrollismo. El desarrollismo aparece en Clarín en el año 57-58. Clarín, hasta el año 58, refleja los baimenes de Nobles. Es decir, izquierda, simpatía por el fascismo, furioso de peronismo, peronismo antiperonismo. Noble y Clarín representan eso. Pero ¿y esos empresarios? Esos empresarios no. Esos empresarios... No. Lo interesante de Noble, pensá que el mundo empresarial argentino Clarín sale en agosto del 45. Sí. Entonces, hay una creciente división en torno a la función del empresario argentino frente al régimen militar. Entonces, la astucia de Noble, eso es lo que se ve en ese papel, es convocar empresarios muy críticos del gobierno militar, del FARC, y al mismo tiempo algunos simpatizantes. Y a todos le hace creer que el diario no va a ser necesariamente a favor del gobierno ni en contra. Va a ser un diario que se propone ser amplio y diverso. Eso es bastante, es parte de la habilidad del hombre. ¿Cómo se financia, tratando de responder la pregunta a esos primeros años? Es la combinación de ese impulso inicial de los empresarios y que, de seguida, A por B, que Perón, que Perón, que, perdón, que Noble, está muy abierto a recibir beneficios gubernamentales. Entonces, los créditos del Banco Nación, los auspicios, que no son, no es al nivel de los, en el momento actual, donde hay 90% de los créditos para uno, en el inicio del peronismo, Clarín recibe publicidad estatal, normal, poco más del promedio, recibe muchos créditos y recibe papel. Es decir, hay una garantía de Apple, y eso se ve en la correspondencia entre Apple y Perón, que Clarín no va a tener problemas con el papel. Lo que es interesante también es ver algunos gestos, digamos, casi obscenos de Noble, por ejemplo, en un momento, para que vean que no tiene que ver con solamente la alta política de las editoriales. En un momento, Apple sponsorea una obra de teatro y en las páginas de Clarín sale una reseña muy crítica de esa obra. Entonces, en las cartas entre Apple y Noble se puede leer Apple muy enojado y no le diciéndole fue un error a esa persona ya le saqué la sección, no se va a hablar de repente. Estamos hablando de una obra de teatro, estamos hablando del principal jefe de propaganda con el dueño de un diario desplazando al crítico de una reseña de diario. Entonces, existía ese tipo de, ahora, Apple no decía si vos sacas el tipo yo te doy papel. un gran implícito de esa relación. Entonces, de esa manera se va sosteniendo Clarín pero con una adicional que es central que son los avisos clasificados. ¿Sí? ¿Por qué es tan importante los avisos clasificados? La prensa, como dijimos, tenía el monopolio de los avisos clasificados. ¿Sí? Entonces, la nación la nación lo veía con desdén. A la familia Mitre se le atribuye una frase, es decir, eso es para los vivientes, eso no nos interesa ese mercado. No nos interesa. A nombre sí le interesa el mercado los avisos clasificados por varias razones. Primero, porque con los avisos clasificados Clarín podría ser un medio nacional. Los avisos clasificados implica abrir agencias en todo el país. En ese momento había 14 agencias argentinas y la única manera de Clarín ser en una estructura nacional es con los avisos clasificados. Segunda razón era porque ese dinero era dinero que entraba, era como una carretilla de dinero que entraba a la salga de dinero todos los días. Así una gran diferencia. Tercer razón esos avisos clasificados no condicionaban en absoluto la línea de dinero. Sería injusto no reconocerle a Noble que Noble ya en el año 48 empezó a ver la posibilidad de quedarse con los avisos clasificados. Algo que parecía como propio de la prensa que por los siglos de los siglos iba a ser el dinero de la prensa. Noble que era muy creativo muy imaginativo dijo yo voy a disputarle ese terreno. en el año 48 esto es muy interesante a mí es una cosa que más me sorprendió yo le digo día por día que Clarín se trata del peronismo entonces es muy original que Clarín que es un diario serio con el color con deportes inventa una sección de ficción en la tapa. Noble en el año 48 contrata a León Mirlas que era un traductor que le pide todos los días en la tapa inventar una historia para conseguir avisos clasificados entonces León Mirlas dice yo tenía una heladera y quería conseguir novia entonces puse la heladera en venta los avisos clasificados lo cambié por un tocadisco empecé a tomar clases de baile y a la semana fui a bailar y conseguí una novia entonces todo ese tipo de avisos clasificados es una lo dije sin gracias pero Mirlas lo decía con muchas gracias todos los días en la etapa de Clarín algunos más serios algunos que son como cariño uno decía yo tenía problemas con los sueños entonces soñaba cosas raras entonces lo que decidí es vender parte de mi rotero y comprar una pastilla para mejorar la relación con mis sueños entonces todas esas invenciones de Mirlas le dieron a Clarín una modesta cantidad de avisos clasificados la proporción con la prensa era 7 a 1 8 a 1 8 páginas de la prensa según formato sábana contra 1 de la prensa ahora y ahora vamos a ver cuando la prensa es expropiada que pasa todos esos avisos clasificados van a Clarín osea Clarín al cabo de 3 meses se queda con los avisos clasificados de la prensa eso es un punto de inflexión en la sustentabilidad económica de Clarín igual si va a seguir necesitando el Estado durante 50 años más pero los clasificados le dan el principio de autonomía el inicio de la autonomía de Clarín es tener los avisos clasificados no solamente por el dinero sino por la por la capacidad de presentarse como un diario nacional ahora ¿cuál fue la posición de Clarín frente a la expropiación de la prensa? el más y absoluto silencio diarios que eran críticos con el peronismo como la nación como dije recién críticos en general pero reconociendo algunos logros defendiendo el programa económico de Perón del 52 en adelante fue defendido enfáticamente por el diario de la nación esos diarios sobre todo la nación cuando se produce la expropiación de la prensa que también es interesante ver cómo se produce la expropiación de la prensa hay un conflicto gremial en el diario de la prensa porque los camillitas que en enero del 51 le dicen a Gainza Paz a partir de ahora no queremos solamente el 10% de la venta del diario queremos el 18% para la obra social Gainza Paz se opone evidentemente a eso y se genera un conflicto gremial y la prensa deja de salir no es el primer conflicto gremial que los diarios dejan de salir por ejemplo en el año 49 hay una huelga de gráficos que los gráficos mantienen la huelga y es importante mencionar esto porque también habla que uno va a decir bueno los gráficos es un gremio peronista si los gráficos paran perjudican al gremio peronista porque en ese momento era el inicio de la campaña por la constitución del 49 los gráficos mantienen un mes de huelga a pesar de los pedidos incluso de Eva Perón Eva Perón va a hablar con los gráficos le pide que levanten la huelga y no los levanten es decir no estamos hablando que los gráficos manejaban la política comunicacional que salía del terrorismo pero tenían influencia ¿si? no iba a decir que que ah perdón si si perfecto hago una cosa termino con la expropiación de la prensa entonces en el 52 hay un conflicto en el comienzo del 52 un conflicto gremial ¿si? eso se lleva al al parlamento donde ahí vamos a dar las vamos a escuchar las más incendiarias acusaciones contra la prensa John William Cook da uno de los discursos más importantes en contra de la prensa Frondisi futuro presidente de la república asume el discurso de la libertad de expresión se produce la expropiación de la prensa que es una noticia a nivel mundial porque la prensa era el diario más importante de la América Latina y ahí la nación asume la defensa y Clarín obviamente cubre la expropiación pronuncia y pronuncia en las historiales es algo muy típico de nombre Clarín durante tres meses no sacó una editorial y durante cinco días saca editoriales consecutivamente Clarín no se pronuncia sobre la expropiación y recibe los clasificados ahora cuando volvemos de la pausa vamos a leer alguien ¿quiere imitar a Perón y leer un fragmento de Perón? cuando hablamos de la pausa alguien para leer un fragmento de Perón alguien de Gaisa Paz yo creo que ahí están cristalizadas estas dos misiones están encontradas sobre la libertad de expresión del Estado ¿cuántos días? Patricio ¿cuántos días? diez minutos y seguimos con eso bueno vamos a seguir con estos dos con estos dos testimonios uno es de la fuerza de las bestias que es ¿cuál es el título? la fuerza es el derecho la fuerza es el derecho la fuerza es el derecho es la fuerza de Cicerón que es un libro de Perón que es del setenta y pico o sea el último Perón ¿no? pero es el libro que aparece en una serie de consideraciones donde está como su reflexión sobre el caso de la prensa de Buenos Aires el caso de la prensa de Buenos Aires es una simple evasión de hipopós lo complejo está precisamente en su existencia su autorización y de excepción en Buenos Aires no es un secreto para nadie es que el diario hasta que ya no son años que no pertenece a la comunidad la paz la fuerza es simplemente la fuerza de la paz si cuando estudiaba la paz fue una calamidad para el pueblo argentino lo representaba una escuda reacción onigrática desde el momento que interesan a los extranjeros lo que vieron pasó a ser un puesto avanzado del gobierno la paz fue simplemente una pantalla para hacer creer que allí no ha pasado nada la dirección de la prensa ha estado siempre en los dos manos el ex embajador de Gran Bretaña Sir Kelly dice en su memoria que cuando estuvo en Buenos Aires en 1945 en 1946 él personalmente redactó los artículos del fondo del día de la prensa unas cuantas apreciaciones por eso mencionan que tienen cierta actualidad lo de los impuestos es parte de los escudimientos o no de la comisión vista donde nunca se ha podido detectar esa evasión en los términos en los que plantea Perón si es cierto que para todos los embajadores de las grandes potencias la instapaz era mi gran preferencia algo que sigue funcionando en nuestros días o sea cualquier embajador francis central que está en Argentina tomando referentes periodísticos para conversar la instapaz sin lugar a dudas porque era un reflejo ahora por supuesto no existe ninguna evidencia de que vi sustentara los contenidos de la prensa lo que sí lo que sí me parece como más importante y por eso elegí este fragmento es que este fragmento sintetiza un poco lo que plantea al principio es decir en estas condiciones en estas condiciones de la prensa como vocero de las élites en este caso de la oligarquía o como agente de la policía pero en algún sentido está diciendo la prensa es el vocero de la oligarquía argentina que es algo que no es nuevo en la historia del peronismo pero sino que en el año 73 Perón más reposado aún insistía en ver al diario la prensa de esa manera y justificar la expropiación porque la expropiación digamos en algún sentido también contribuyó a eliminar al peronismo a un sector de la clase media que realmente ha acompañado muchas decisiones de los últimos años de Perón que le restaron apoyo social conflicto con la iglesia mucho más que este pero este también la expropiación de la prensa tuvo un enorme costo porque también fuera del país digamos la campaña de defensa de la prensa fue muy importante piensa que la prensa que Gaisa Paz fue recibido en los Estados Unidos realmente como un negro nacional como la gran víctima del primer peruí el gran censurado del primer peruí por eso el caso de la prensa está estudiado y tiene tanta responsabilidad pero vamos a ver Gaisa Paz Gaisa Paz tiene otra visión de estos ejércitos periodismo libre y el estado totalitario son irreconciliables entre sí la lucha era fatal y deludible los nuevos regímenes comprendieron inmediatamente que uno u otro sucumbiría los dictadores decían la orden terminar con el periodismo libre los diarios se doblegaban o se cerraban a una sola voz de mando corresponde una sola prensa y la radio telefonía entonces incipiente siguió el mismo camino los gobiernos fuertes no aman ni respetan la prensa la desprecian creen que es mejor que no la haya la tiranía de Rosas en la Argentina es un ejemplo típico en cambio el gobierno totalitario no la susprime sino que la denuncia a una sola opinión quiere prensa como quiere el partido político y asambleas populares pero como expresión de un solo modo pensado el gobierno totalitario tiende a la modificación del pensamiento de las conciencias de las voces y de la prensa bueno representante mayor de la idea de la libertad de expresión contra el Estado autoritario pero que comentarios le generan estas dos estas visiones antagónicas de las luces en qué ven los límites de esa forma de entregar a la prensa de México y a la prensa de México y a la prensa de México yo creo que principalmente hablamos de los requites en los de la prensa de los sacerdotes de los radismos como un museo de la política o como un agente de la política de la política y que lo que pongan discursivamente se dio una salución de la política de la prensa como un museo de la política y en el caso contrario lo que se muestra es como una especie de prensa de la política de la educación ¿no? como una garantía de la democracia discursivamente de tomar las necesidades para que a la política de la política y que se despega entre un liberalismo digamos internacionalista y un proyecto alternativo de caracteres nacional digamos a mí la pena que uno ve hoy en el ámbito de la globalización con distintos, muy relatados por Cobo, me parece, en más de un sentido. Me parece un capítulo más de toda la historia. Sin duda que la política de Perón se escribe en un país ideológico nacionalista, pero al mismo tiempo, también me parece que es interesante ver que en el proyecto comunicacional del Perón había una serie de recursos que no eran tan propios del nacionalismo tan radical. Por ejemplo, la idea de importar el método de Godin, la cuestión del cine como espectáculo que era de Abón, va en contra. En el caso particular de la prensa gráfica, se hace indispensable para Perón estabilizarlos en esos términos, también por tener monopolio del papel. En el monopolio del papel, la pelea es siempre entre los que quieren liberar el papel y el Estado que la controla. Entonces, hay toda una dimensión material del mundo de la prensa, que es central para el trito. Si la prensa, no recomendarles hacer historia contrafática, pero los hechos, la capacidad del Estado de controlar el papel es lo que finalmente termina volcando todo el campo periodístico hacia Perón. Porque no hay manera, de distintas maneras, la prensa es un camino, la línea es otro, la nación. Pero en términos de cómo funciona el negocio, de cómo funciona el mercado, el Estado al controlar el papel, no da casi márgenes para esa discusión ideológica. Existe esa discusión ideológica, pero se salta materialmente con una expropiación. Tiene una expropiación que pasa por el Parlamento, o sea, que tiene una parte, si se quiere, legal y formal, aunque bastante discutible, porque ahora también es una expresión que se usa mucho ataque contra la libertad de expresión. Y yo te iba a decir, justamente, que desde que vos comenzaste la frase, a mí me resuena que hay, me parece que todo este relato histórico, el análisis, desde muchas guiadas, que está atravesado por un término mucho más profundo que es la libertad de expresión, pero con una concepción distinta. Cuando parece la misma libertad de expresión, en realidad, como también se hace ahora, la única libertad empresa a la que se alude es aquel que, como sea, tiene el dinero, vendió la estancia, consiguió un empresario, pero puede ponerse un medio de comunicación. Esa es, me parece, en estos términos la concepción que se analiza, no la de la verdadera libertad de expresión, con la contracara del derecho a la información, con una participación distinta del público, del autor, e incluso de los periodistas que más allá no trabajan, no sé ya, dentro de la base, en un medio de comunicación, son esclavos. Siguen manteniendo un conflicto permanente en el terreno de la idea cuando trabajan. Me parece que ahí es el contenido más finito de libertad de expresión, que atraviesa toda la historia del medio de comunicación. Y mucho más atrás de esta investigación tan interesante que va a hacer. O sea, de Moreno, digamos, de cualquiera de las expresiones del gobierno nacional. Perdón, ¿cómo comentar sobre esto? Siga. Hoy en día, que libertad de expresión, que no llamamos a la vez, es un término muy amplio. Ahora, que en un gobierno, en su propia manera de comunicación, en el modo que lo hizo el periodismo, es claramente un ataque a la libertad de expresión. Que se mojó, una cuestión impositiva, que se mojó. Obviamente que, yo uso una idea de Fernando, porque solamente que la guerra mediática es un concepto discutible, la guerra mediática es la dimensión política de un conflicto, la dimensión periódica de un conflicto político. Obviamente que lo que se está discutiendo era visiones distintas sobre lo que debía hacer la Argentina y cómo debía estarse en el mundo. Es una discusión que estaba ahí. Ahora, la expropiación en la prensa, para mí, no hay matices, es claramente una violación de la libertad de expresión. En tanto, en ese contexto, la mayoría de los medios de comunicación existentes estaban en manos y bajo control del periodismo. Lo que es interesante, y también son interesantes las contribuciones, como dije, hasta hace pocos años, todos los estudios sobre la prensa y el periodismo eran el conflicto entre el Estado autoritario y la extranjera de expresión. El libro de Pablo Silvé, hay una cantidad enorme de libros que están en listados de la bibliografía. Hay un historiador norteamericano, que yo lo cité en el curso, porque es muy interesante, James Cain Carrasco, Cain Carrasco se llama. Está en la bibliografía, su tesis doctoral no está traducida, su tesis doctoral no está traducida, no está traducida, pero hay un capítulo en un libro que, de hecho, no, 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 no. Pero eso no explica la relación entre el periodismo y la prensa. Entonces él incorpora otras direcciones, como el mundo del trabajo, la relación de los periodistas con el medio, así, todas estas cosas que empiezan a ser discutidas porque hasta entonces había muy poca literatura, así que obviamente uno puede ver a Jauretche o Uriacú o los discursos de perón donde se justifican estas acciones. Pero en los últimos años empieza a surgir una nueva literatura que trata de, en algún sentido, problematizar ese libro, ¿sí? Pero Cain Carrasco en el mismo momento niega, digamos, igual si alguien considera que no es una relación a esta expresión sería muy interesante que lo discutamos, pero me parece que en ese contexto es muy difícil no enmarcar la explicación de un diario, aparte como ustedes saben, la prensa fue expropiada y a los seis veces la CGT se hizo cargo. Eso también es interesante porque, fíjense que la CGT se hace cargo de la prensa, obviamente es un diario peronista, pero el suplemento literario que está a cargo de ese tiempo es un suplemento literario muy interesante, muy diverso y muy amplio. Eso también es llamativo de ese tiempo, pero está, digamos, el dueño, el nuevo dueño de la prensa es la CGT. La objeción que me cabe, digamos, a esto es que muchas veces se ha dicho, bueno, es la prueba para la mayoría que el peronismo es una variante de fascismo o de alguna manera autoritaria. Y la objeción que yo veía en el pasado, cuando yo era Paco Blondo, cuando hablaban con Lorenza Nada, que bueno, abona mucho esa teoría, es que, bueno, en ese momento Estados Unidos tenía rectamente una parteria, en esa misma época Estados Unidos tenían más garantía. Es decir, con ese mismo criterio, Estados Unidos no tenía una democracia, el derecho de las mujeres a votar estaba bastante limitado en muchos de esos lugares. Es decir, la visión de qué pasaba con el mundo, la calidad democrática, la calidad de los medios en esa época, no es la que tenemos hoy, claramente. Y en ese sentido uno corre serio riesgo de, digamos, de tratar de medir al peronismo con una vara que no es la que había en esa época. Hay una serie de tiempos, ¿no?, que no pude tomar. Claramente sí, es cierto que es un tema. Ha sido una medida autoritaria, ha tenido ciertos condimentos, pero también en el mundo era un mundo completamente distinto al que tenemos hoy. Y no digo, la cuestión autoritaria, a pesar de que el problema es que sale el peronismo solamente con una expresión autoritaria. El problema es que combinó, digamos, un estado autoritario claro y evidente, no solamente la relación de la prensa, sino la relación de un mundo universitario, por ejemplo, también de ideas total y absolutamente concretizadoras. No solamente votos promeninos, sino creación de derechos. O sea, esto es, obviamente, pensarlo en el mismo, en su unidez y su complejidad. El orizanata no abona esa idea, sino otra idea que todo remite a un estado centralista y total. Perdón. Perdón, perdón. Perdón, perdón. No, yo quería preguntarle lo que quería preguntar también en el tema este que es clarísimo el manejo del papel, sobre toda la política, la relación de los medios y el gobierno. ¿Cómo les marcaba el peronismo? O sea, el manejo del papel de la destrucción del papel, si nos marcaba paralelamente con la política que hay de ellos, de nacionalización, de recursos naturales, o en qué lo basaba, y a su vez, si la opinión pública o del poder, cuestionaba en esa manera. Sabemos que recién ahora se empezó a charlar, obviamente, por temas políticos, el destino de la prensa de la dictadura y todas esas cosas. ¿Qué pasaba en ese momento? Sí, es muy interesante el comentario, porque es una grande, como todos sabemos, el peronismo subsidió muchas industrias totalmente digitales, que fue parte de su problema económico a partir del año 50, 60. Curiosamente, no pensé una favorita del papel, es decir, un reflejo obvio de un gobierno. No obsesionado, porque no importaba tanto la relación con la prensa, pero en ese entonces, lo que pensaba, o la manera más efectiva de controlar el papel, es solamente manteniendo la importación y controlando lo que llegaba al puerto de Buenos Aires. Así se resolvió el tema de la prensa. Hubo un impulso de un sector de gobierno, decimos, nosotros vamos a producir papel, porque es parte del proyecto industrialista de este gobierno. Entonces, básicamente, un comisariado político que administró las partidas de papel de la Pilecheri, y tampoco los empresarios de medios impulsaban, que no estaban en el horizonte, y porque entendían que si se creaba una fábrica de papel, iba a ser para empeorar las condiciones. Entonces, no estaban en el horizonte. Y eso también es interesante. Quien trae la idea de producir papel en la fábrica de papel, es Roberto Noble, en el año 68. Noble es el primero que empieza a pensar, no que empieza a pensar, todos pensaban, el que da los primeros pasos concretos para que se empiece a producir. Entonces, ¿qué punto de contacto podés analizar? Porque lo que no tenés, digamos, lo que era Rosana en crítica, y Roberto no, de continuidad o de prensa, digamos. ¿Tenés en cuenta, digamos, que crítica en el... ...como que sí de Z, hace un gran estudio sobre... Sí, sí, sí. ...como cambian esas prensas de la época, en los sectores que modernizan la información, etcétera? ¿A qué punto de...? Sí. Porque las últimas investigaciones ahí tenemos que... ...las cadenas de... ...las cadenas de... ...las cadenas de... ...internacionales... ...las cadenas de innovación en la producción informativa, digamos. ...de... ...de... ...y también... ...es interesante... ...varias de las reuniones... ...en las que se compiló y se pensó... ...el golpe de Estado contra el Irigoso en el mismo clima, fueron en la redacción de... ...no en la redacción de la revista, sino en los salones de... ...crítica, digamos, participó activamente en la campaña de... ...de... 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 ...crear un clima... ...pro golpe de Estado. Nobre también participó. Nobre tomó varias cosas... ...de crítica. Primero... ...es... ...la capacidad... ...de influir sobre la opinión pública... ...sin... ...necesariamente estar... ...atado a una doctrina... ...a un partido político. También. Botana fue saltando... ...el lugar... ...la otra continuidad que veo es... ...esa idea... ...de diario... ...generalista... ...¿sí?... ...que pudiera... ...interpelar... ...a una masa diversa de lectores... ...¿sí?... ...y hay un texto ahí que es muy importante... ...Gramschi... ...en 1922... ...en 1923... ...empieza... ...hablar con mucha preocupación... ...a los diarios... ...más se quiere de... ...sensacionalistas italianos... ...¿por qué?... ...esos diarios... ...son los que van a influir... ...a los trabajadores... ...sin conciencia de clase... ...esos diarios... ...van a ser... ...los que van a influir... ...sobre los sectores... ...no organizados... ...y sindicalizados... ...de la sociedad... ...y sin haber leído a Gramsci... ...tanto Botana... ...como Noble... ...saben que sus diarios... ...pueden interpelar... ...a sectores menos politizados... ...que obviamente... ...por el nivel del siglo XX... ...está claro... ...que la mayoría de los lectores... ...de ellos son así... ...entonces... ...esa combinación de factores... ...más la idea... ...del diario... ...masivo... ...de venta... ...profesional... ...de atractivo... ...son puntos... ...la gran diferencia... ...creo que... ...que... ...Noble tenía... ...mucho más conciencia... ...de su proyecto político... ...Otana no... ...por ser un guayo... ...que no tenía... ...la pulsión del político... ...que sí tenía Noble... ...y la segunda... ...diferencia... ...y me parece... ...más sustancial... ...de punto de vista... ...del contenido periodístico... ...es que Crítica... ...fue un diario... ...mucho más interesante... ...mucho más innovador... ...y mucho más arriesgado... ...del punto de vista... ...de los lenguajes... ...que Clarín... ...Clarín siempre... ...ha mantenido... ...y aún hasta hoy... ...un estilo... ...más bien... ...gris... ...y acontado... ...y poco novedoso... ...y poco arriesgado... ...de hecho... ...es interesante... ...cuando uno habla... ...los periodistas... ...pasaron por Clarín... ...que dicen... ...Raúl González Tuñón... ...Timerman... ...grandes nombres... ...pasaron por Clarín... ...si uno ve... ...la conexión de Clarín... ...esos grandes nombres... ...no... ...dejaron una marca en el diario... ...porque... ...la tendencia de Clarín... ...es un diario... ...más bien... ...sin grandes... ...sin grandes brillos... ...con excepciones... ...obviamente... ...con grandes excepciones... ...pero en general... ...Botana... ...tenía la capacidad... ...de tomar talento... ...de tomar el lugar... ...esos talentos... ...y Clarín... ...primaron otras... ...otras... 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 ...y Botana... ...movió un accidente... ...el 41... ...y de ahí empezó... ...la... ...diclinación... ...de... ...perdón... ...había otra cosa... ...no... 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 ...que... ...no... ...que... ...es como... ...que... ...es como que... ...si bien... ...el contenido... ...que está bastante... ...chando... ...el centro... ...la que vos comentabas... ...era mucho más... ...eh... ...interesante... ...si se quiere... ...a peor... ...es como que... ...trabajó más la forma... ...que el contenido... ...a diferencia... ...de crítica... ...que por ahí... ...sí... ...tenido... ...un desarrollo... ...más interesante... ...sí... ...son dos gramáticos... ...pero... ...sí... ...hay... ...en relación... ...a lo que ella cuenta... ...el libro... ...de mencionar... ...que no le... ...en algún momento... ...que quiso... ...implementar... ...un sistema de suscripción... ...a través... ...de... 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 ...como... ...hacer... ...hacer... ...un gremio... ...que simpatice... ...con... ...hay formas... ...que no invento... ...como... ...tejer culores... ...por camillitas... ...que es bastante... ...poco frecuente... ...yo... ...hasta... ...las cosas más importantes... ...como... ...pensar... ...que los puestos de diarios... ...fueran bocas de venta... ...de recepción de avisos clasificados... ...la manera de incorporar... ...a los camillitas... ...algo totalmente original... ...que habla muy bien de... ...un sentido empresarial... ...y un sentido de... ...de... ...de la percepción del tiempo político... ...un tiempo político donde... ...la defensa... ...de... ...la defensa de las ayudas... ...al gobierno del mundo de la prensa... ...se vía bien... ...fortaleciente... ...después... ...el golpe de 55... ...obviamente eso... ...se terminó... ...no... ...los grandes despidos de Clarín... ...no es una vez interesante... ...es interesante y terrible... ...los grandes despidos de Clarín... ...siempre son... ...en determinados momentos políticos... ...cuando cae... ...el golpe de una mía... ...va alrededor de 400... ...cuando es el golpe de 76... ...el pre-golpe de 76... ...se da en realidad... ...en Clarín... ...que echa a la comisión... ...interna... ...y a 200... ...afines a la comisión interna... ...así que... ...todos los conflictos premiales... ...en Clarín... ...tienen el ritmo... ...de la política... ...del... ...del país... ...actualmente hay uno... ...actualmente hay uno... ...actualmente hay uno... ...actualmente hay uno... ...sí... ...eh... ...y otro tema... ...que me parece central... ...también para... ...para entender las... ...las implicancias... ...estos cambios... ...porque a mí me interesaba... ...mucho decir... ...a mí me llamó una cosa... ...tantas cosas... ...que me llamó la atención... ...deciendo la... ...la colección de Clarín del período... ...es cómo Clarín pasa... ...del peronismo... ...de una defensa... ...del peronismo... ...del peronismo... ...de la apariencia... ...de la independencia... ...lo que señalaba ahí... ...ah... ...¿quiénes son los independientes?... ...¿quiénes son los independientes?... ...Clarín siempre... ...pero los temas centrales... ...es... ...partisan... ...ahora... ...Clarín sin transiciones... ...tres días antes del golpe... ...empieza a criticar... ...rabiosamente a Perón... ...está en la balonca de Perón... ...esto está en un archivo... ...por eso lo puedo contar... ...con... ...con certeza... ...que Perón... ...se encuentra... ...con el secretario de prensa... ...en discusión... ...León Boullé... ...esto lo cuenta... ...León Boullé... ...en una especie... ...de testimonio... ...dice... ...nunca lo vi... ...tan desencajado a Perón... ...como un Clarín en la mano... ...y Perón... ...me ordena... ...el cierre... ...de Clarín... ...que finalmente... ...no se concreta... ...porque... ...plante un golpe de Estado... ...imagínense... ...que cerrar un diario... ...no es tan... ...no es tan... ...no es tan... ...no es tan... ...también habla... ...desde una manera... ...interesante de ver... ...sobre el peso... ...de los diarios... ...sobre las circunstancias... ...que en ese momento... ...no son tan... ...decisibles... ...pero Perón... ...se siente absolutamente... ...traicionado... ...porque ese mismo diario... ...que han sido... ...tantos beneficios... ...con los orientales... ...y sin transición... ...es algo más importante... ...de la conexión... ...de Clarín... ...algunos diarios... ...inician... ...comienza el conflicto... ...con la Iglesia... ...a... ...establecer cada vez... ...más diferencias... ...con el gobierno... ...lo que es interesante... ...y también habla... ...del lectorado de Clarín... ...que es algo que siempre... ...es inasible... ...es imposible determinar... ...digamos... ...yo... ...con todo el prejuicio del mundo... ...dije... ...bueno... ...si un diario... ...de un día para otro... ...se vuelve rabiosamente... ...en contra del gobierno... ...que lo defendieron... ...de nueve años... ...va a perder lectores... ...todo lo contrario... ...si uno ve... ...los niveles de venta de Clarín... ...Clarín... ...siempre sigue... ...abundando lectores... ...porque el lector de Clarín... ...no es... ...o no era... ...un lector... ...que le exigía... ...coherencia ideológica... ...un lector de la vanguardia... ...un lector de la nación... ...porque se perdía... ...la lectura con usted... ...en el caso de Clarín... ...no porque... ...el lector de Clarín... ...del año 55... ...no era un lector... ...que le reclamaba... ...coherencia ideológica... ...Clarín le daba otras cosas... ...¿no?... ...yo diría que era un lector... ...no ideológico... ...pero un lector... ...que no le interesaba... ...o su... ...pacto de lectura con Clarín... ...no estaba definido... por la coherencia del hombre. ¿No era un parado de ese instituto independiente? Claro, no era la prioridad del Estado. Entonces también, para cerrar un poco la parte del peronismo, y la frase de Perón, esta frase de Perón, que yo ya la dije una vez, y se escucha mucho, que con todos los diarios en contra de la elección y con todos los diarios a favor del derrocado. Como conclusión de la relación del conflicto, esto nos permite ver que en ese momento de mayor fortaleza mediática de Perón, ningún presidente de la República en el siglo XX tuvo, en un presente democrático, tanto apoyo de los medios, en términos objetivos de medios, o sea, todas las radios, casi todos los diarios, y el único canal de televisión, que ustedes saben, el primer evento de la televisión argentina es el discurso de pedida de Eva Perón en octubre del 52. Entonces, digamos, en esa prensa mayoritariamente peronista, que fue Perón y ningún otro gobierno democrático después la tuvo, no pudo educar el golpe de Estado. Por eso es la pregunta, ¿no? Vimos el conflicto entre el peronismo y la prensa, y al mismo tiempo podemos decir que si bien la prensa tenía cierta influencia, los grandes, o los momentos defintorios de ese primer peronismo, no los definió la prensa. No hay, incluso si uno ve, ustedes saben, hay pocas memorias de grandes políticos argentinos de entonces, pero las pocas existentes, ninguno de ellos le asignó una gran importancia en la dinámica del conflicto político, el rol de los medios de comunicación. No es que los medios de comunicación definen los meses finales del gobierno del primer peronismo. ¿Algún otro comentario o pregunta sobre el primer peronismo? Entonces, vamos a, creo que hoy vamos a hacer la primera mitad de papel, de papel prensa. Bueno, voy a empezar por algo que dijiste vos que tiene que ver con el desarrollismo, que es tan importante para tener, no solamente clarís, sino, digamos, cómo se crearon las condiciones para, esto suena como mucho a vueltas, cómo se crearon las condiciones para que los empresarios de medios empezaran a pensar en una fábrica de papel, porque es así de difuso que empezó. Y ahí también el notable mérito, de nuevo, de Roberto Nombre, por dos razones. Empiezo a contestar la pregunta del desarrollismo, que es tan importante, no solamente para entender Clarín, sino para entender el mundo de la prensa en la década del 60. En el caso específico de Clarín, que fue de todos los volantazos, Clarín encontró en el desarrollismo del gobierno de Fremisi, en un gran parágrafo ideológico. Porque el desarrollismo, por definición, es, digamos, una idea muy amplia, muy, si se quiere, muy monstruosa, hasta difusa. ¿Quién no era desarrollista en la década del 60? Mariano Grondona, los principales oficiales de las Fuerzas Armadas, intelectuales progresistas. El desarrollismo habilitaba muchísimas expresiones de la vida política pública argentina. Esa es también la explicación a por qué Nombre abraza el desarrollismo. Porque el desarrollismo le permite, en esencia, mantener más o menos la gimnasia y la relación con los distintos gobiernos de uno, ahora, desde la oposición del desarrollismo. Pero en esencia no cambia. Lo que hace Nombre es encontrar un paraguas ideológico. Lo mismo que con la gran mayoría de los diarios. La nación es desarrollista. La nación, que la vemos como un medio liberal, uno puede hablar en muchísimas sectores de la nación, pero defensa, no desde el desarrollismo, también es como una obra de construcción donde hay discusiones, donde hay distintas presentes, pero la nación apoya al desarrollismo. Y no se vale ese momento del país y del estado del debate, en las Fuerzas Armadas, en la serie de políticas para decir, el país tiene que empezar a producir papel. Por varias razones. La Argentina, estamos hablando de la segunda mitad del siglo, de la mitad del 60, la Argentina estaba, onceava en el ranking de consumo de papel. O sea, altísimo consumo de papel. No era ya el quinto país del mundo que consumía papel, pero estaba once en el ranking. Un nivel altísimo, si se compara con el año 45, en un periodo de posguerra. El año, fin de la década del 60, donde las grandes potencias europeas ya se habían recuperado, Argentina seguía siendo el país latinoamericano que más consumía papel. Y ya estaba en retraso en relación a otros países latinoamericanos. Por ejemplo, Chile y Brasil, que tenían un consumo de diarios muchísimo menor a la Argentina, ya empezaba a producir papel. Entonces, para los empresarios argentinos, estaban en la misma situación que el 45. Es decir, dependían del precio internacional del papel. Es cierto que se había estabilizado, a fines de la década del 60, el precio del papel no tenía las aceleraciones y desaceleraciones de la posguerra, o del periodo de tres guerras, pero seguía siendo un momento muy complicado. Y aparte, hubo casos hasta risueños de diarios que contrataban papel por tres meses y el barco se rompía o demoraba en salir y no podían salir los diarios argentinos. Entonces, era una situación de mucha fragilidad. Noble era el que más había ejercitado la gimnasia de recibir beneficios gubernamentales y el que estaba más entrenado en esa relación con los distintos gobiernos. Con algunos gobiernos, tuvo muchísima suerte el gobierno de Frondizi. El gobierno de Frondizi le dio más ayudas a Carin que a ningún otro medio de comunicación. Y eso a mí es interesante, a ver, que es un encuentro interesantísimo que yo encontré en la chica personal de Frondizi, donde Frondizi, más o menos, sin haber leído Apple, se maneja en los mismos términos que en los medios independientes. El frigerismo, el ingenio de la mano derecha de Frondizi, el gran ideólogo de desarrollismo, tenía también una preocupación por la prensa. Y el gobierno de Frondizi saca, al poco tiempo de ganar la elección, un diario. Por dos razones. La primera razón es porque en la campaña electoral, el frondizismo tuvo un jao sorban, un vocero de defensa de la campaña de Frondizi, que fue la revista ¿qué? Una revista muy interesante, que se ven entre los años 55 y 58, donde pasaron Caburetche, Caldorino Ortiz, Ernesto Sábato, y llevó a andar los centros bonifentales. Fue como la gran usina de ideas el gobierno de Frondizi. Con ese modelo, después de la experiencia, habrán vendido muchos ejemplares, Frondizi llega al poder y se convence, que no hay que tener una revista ¿qué? Un diario. Un diario que defienda al gobierno. Entonces, Frondizi y Frigerio sacan el diario El Nacional. Un diario que pasó totalmente inadvertido. ¿Por qué? Porque, como ha pasado desde El Nacional, o desde los diarios que intentaron sacar los radicales a la década del 20, realmente, realmente todos acá del utilitarismo, sin ningún tipo de idea, más allá de defender al gobierno, no tienen electores. No hay excepción. Usted me dice una excepción, para que dicen una vez. No existe diario pensado del gobierno, como defensa del gobierno, que sea eficaz desde el punto de vista de fidelizar y ampliar lectores, más allá de los convencidos. El Nacional es un caso muy interesante, porque en seis meses estamos hablando de un presidente con recursos materiales, con recursos simbólicos, que saca un diario y pasa totalmente inadvertido. Entonces, hay un documento del propio gobierno, un documento memo, donde es anónimo, pero es posible advertir que es la pluma de Frigerio, donde Frigerio dice esto. No tenemos que sacar El Nacional. Porque esos diarios, finalmente, se terminan y se identifican por el gobierno, que son ineficaces. Necesitamos un modelo como Clarín. Clarín es un diario que para todo el mundo pasa como independiente, pero en los centrales nos defiende. Le dan exactamente la misma idea. ¿Y qué hace el gobierno de Frigerio y Frondizi? Le dan enormes beneficios a los gobiernos gubernamentales a Clarín. Enormes. Eso es, hay una carpeta, también la que vamos a obtener, el archivo de Frondizi, donde es una carpeta que dice créditos de vacunación. Entonces, hay 11 millones para Clarín de pesos y para los diarios, 2 millones. Rotativas. El edificio, el edificio que funciona hoy Clarín, se compró y se le trajeron rotativas propias gracias a esos beneficios gubernamentales del gobierno de Frondizi y Frigerio. Y Clarín, como aprendió a recibir, después conoció el desierto, porque después ni Ilia ni Onganía fueron generosos con Clarín. Pero entrenado en el Toma y Daca con los gobiernos mejor que otros empresarios de medios, en el año 68, Roberto Noble, ya enfermo, ya en sus últimos meses de vida, ya en los cuatro meses después, convoca a todos los empresarios de medios. Donde les dicen, la única manera de conseguir tener papel es armar una suerte de reclamo corporativo. Así que todos los empresarios de medios le reclamen la dictadura de Onganío o el régimen de la Revolución Argentina, ayuda estatal, vía financiamiento, vía crédito, para que se empiece, porque no estaba claro, el modelo no es el modelo papel-prensa del 77, es un modelo muy difuso, noble, que era el más optimista, ni siquiera se le pasaba por la cabeza la idea de ser socio del Estado. Era mucho más modesta la misión. Y lo que es interesante de la reunión, hay un memo de esa reunión, que es muy interesante, que Roberto Alemán, después de ministro de Economía, como Roberto Alemán es fabricante de papel, dueño de un diario, conservó la minuta de esa reunión. Y en esa reunión lo que se puede ver es la llamativa ausencia de la Nación y la prensa. Esto después es muy importante marcar esto, porque después la Nación entrará en papel de prensa. ¿Por qué la Nación-Prensa y la prensa no participan? Porque el ideario liberal de ambos, sobre todo el de Gainsa Paz, los inhabilitaba en pedirle a un gobierno que ayude a financiar una industria que va a ser deficitaria. Entonces, la prensa y la Nación quedan al marco. Después la Nación, de otras variables, la prensa siempre queda afuera el negocio. La prensa es una cuestión ideológica, de convencimiento ideológico. Eso que Gainsa Paz dice ahí, lo ha sostenido aún en contra de sus intereses económicos hasta el fin de sus días. Por eso que la prensa es el más coherente en los diarios liberales. Porque sostiene. La prensa no tiene que asociarse con el Estado, la prensa es general, la prensa como es chúcula, y lo sostiene hacia el fin de sus días. La Nación cambia dramáticamente. Clarín es todo lo contrario. Clarín quiere y necesita al Estado, porque entiende que la única manera de subsistir y crecer en la Argentina como empresario de medios es con las ayudas de la Nación. Entonces, en el 68 se produce este primer encuentro donde en definitiva no pasa más que nada, más que es un acuerdo a buena voluntad. Son los empresarios de medios declamándole a la producción argentina, a la dictadura de Ocranía, ayudas para que la Argentina produzca papel. Ahora, hay dos momentos que son los que vamos a ver hoy, que son también interesantes de ver los momentos previos a lo que todos conocemos como la transferencia de acciones a la Nación, Clarín y la Razón. ¿Cuáles son los dos momentos previos a eso? El primero es en el año 72. La Nuce llama a la primera licitación de papel prensa. Es una idea, no es ni siquiera la idea de la fabricación de papel. Esa licitación la gana la editorial Abrecht con Chivita a la cabeza, Roberto Chivita. Chivita es un empresario ítalo-argentino, nacido en Italia, antifascista, que tenía, hay algunos que habrán leído mucho, la editorial Abrecht en una editorial que producía muchas revistas semanales. Chivita es un desarrollista con simpatías con la Nuce. Entonces, para el año 72, esta primera licitación, que después, cuando se investigue esa licitación, cuando el fiscal Romina se investigue la licitación, dirá que es una licitación un poco transparente porque Chivita no cumplió los requisitos, pero nos permite ver esa licitación que es la decisión de una fracción del ejército, es decir, la fracción liberal ilustrada de la Nuce, de darle a Chivita el negocio del papel. ¿Quiénes están detrás de Chivita? ¿Quiénes están con Chivita? El desarrollismo. Frondiz, Frigérico, Clarín, están. Y están, menos la nación y la prensa, el consenso de los empresarios de medios, es que Chivita es una buena opción. Ahora, ¿cuáles son los problemas de Chivita? Que si recibe de la Nuce una capacidad de fabricar papel, eso va a condicionar su línea editorial. ¿Cómo se materializa eso? Chivita, entre sus publicaciones, e insisto, las publicaciones de Chivita pasaron Rodolfo Walsh, Tomás Eloy Martínez, digamos, absolutamente diversos plurales de esa editorial. Ahora, cuando se producen los fusilamientos de Trelew en agosto del 72, Tomás Eloy Martínez, que era el director, ¿qué se llama el director? Era uno de los editores de Panorama, en vez de comprar la versión oficial de la fuga, arriba o de entender la primera nota que hubo fusilamientos. Tomás Eloy Martínez duró 24 horas de su cargo, porque el propietario del medio de comunicación tenía un acuerdo empresarial y político con la Nuce. De ahí, que nace uno de los grandes libros de periodismo narrativo de la década del 70, que es la Fasión según Trelew, que es Rodolfo Martínez, hinchado de Panorama, va a Trelew a contar cómo fueron los meses anteriores y posteriores a los fusilamientos. ¿Con esto qué quiero decir? Que como sucederá después, hay un modelo, un grupo político que se asocia a un grupo empresarial. Es el mismo modelo que tendrá la segunda etapa. ¿Cuál es la segunda etapa? Cuando en el año 1974, Helbert, ahora vamos a sintetizar quién fue Helbert, como Ministro de Economía, le entrega llave humana a David Greiber, papel prensa. ¿Por qué es tan importante Helbert? Helbert, jefe de los empresarios nacionales, importantísimo operador político de la década del 50, 60, comíngulos, pero representante del empresariado pequeño y mediano de la Argentina. Helbert ofrece a Perón un pacto social en agosto del 73, perdón, en agosto del 72, le ofrecen más que un programa económico, una suerte de acuerdo general entre empresarios y sindicatos que a Perón le daría en gobernabilidad en su tercera presidencia. ¿Sí? Hasta entonces, y esto es relevante a la historia de Clarín, Clarín para entonces, para el año 72, estaba bajo el control de Rogelio Figerio. Cuando muere Nobre, en el año 69, desde que muere Nobre en el año 69 hasta el año 82, Rogelio Figerio, en las sombras, en las sombras porque no participa abiertamente de la redacción, controla a Clarín y influye decisivamente sobre la directora de Nobre. ¿Cómo influye? colocando personas claves en Clarín. Camilión, como ordenador de ideas, Oscar Camilión, uno de los intelectuales más destacados del desarrollismo, es el secretario general de redacción de Clarín y es el ordenador de ideas. Héctor Mañeto, que es un contador militante ferviente, activo y comprometido del figerismo, entra a Clarín no como parte del desarrollo empresarial sino como parte de su militancia política, es decir, el desarrollismo y el frigerismo necesita Clarín para visibilizar al frigerismo. Entonces, frigerio empieza a ubicar en lugares claves de la redacción periodistas afines y controla el diálogo. ¿Y esto por qué es tan importante? Porque meses antes de este pacto social de Gelba que Perón compra, frigerio y Perón habían publicitado un documento muy importante que es La única verdad es la realidad. Ese es el momento de mayor afinidad entre frigerio y Perón. El momento que frigerio finalmente creía haber consumado su anhelo de armar un programa económico a Perón. Frigerio es desplazado y Gelbar queda a cargo de la economía del tercer perónimo. Entonces, Gelbar es muy importante por varias razones. Una razón es el funcionario de ese tercer gobierno de Perón más interesado en participar en el mundo de la prensa. ¿Cómo participa Gelbar en el mundo de la prensa? Invierte la opinión de un diario muy importante por su influencia en las élites que salió en el año 31 con Jacobo tiene una a la cabeza Gelbar con otro nombre no Gelbar con Ministro de Economía con Greiber y otros prestanombres que Gelbar tenía entra a la opinión Gelbar entra a Canal 2 y empieza a reclamar esto contó por los miembros del gabinete de Perón empieza a reclamar más dureza en relación a la prensa que el gobierno le hace más estricto con el periodismo y Gelbar que tenía un encono personal político ideológico con Frigerio desde la década de 50 ¿cómo lee la situación de papel prensa? cuando Gelbar es Ministro de Economía dice ah, papel prensa está en manos de Chivita Chivita es Clarín Clarín es Frigerio entonces tengo que tener papel prensa tengo que recuperar para el gobierno la idea de la fabricación de papel entonces ¿qué empieza a hacer Gelbar? empieza a ahogar financieramente a esto que es una ilusión la fábrica de licencia está en construcción es un proyecto de construir una fábrica de papel entonces ¿qué empieza a hacer Gelbar? ahogar financieramente a Chivita aumento de puestos porque el Estado tiene una participación accionaria entonces boicot y distintos mecanismos que hacen que Chivita empiece a reconsiderar su situación en papel prensa eso se suma que Chivita hay un intento no sé si asesinato pero hoy vivía en un edificio que una torre piso 18 de grano que la avalera algunos dicen que es un helicóptero otro que es de una de una terraza lo cierto es que Chivita se siente amenazado por las asfixias económicas del gobierno por esta situación y se muda a Brasil ¿si? entonces Gelbar consigue que David Leiber se quede con papel prensa es decir es el mismo una alianza entre un grupo político militar a un grupo empresarial periodístico un nuevo grupo político se queda con el negocio David Leiber no solamente sería el testaferro años más tarde del motorismo David Leiber que era jovencísimo para el año 72 no tenía ni 30 años tenía 28 años Leiber administraba dinero de la curia platense de las fuerzas armadas de montoneros yo tenía un chiste una suerte de chiste decía yo manejo el dinero de las OPM que podía ser organizaciones político-militar o other people money el dinero de otros Leiber manejaba el dinero de otros entre ellos de Gelbar de hecho Greiber entra a la opinión con dinero de Gelbar porque Greiber no tenía fondos entonces lo que consigue Gelbar es mediante créditos del Banco Nación darle a Greiber la posibilidad de entrar a papel prensa entonces para el año 74 papel prensa sigue siendo un proyecto que ni siquiera había estudios de factibilidad pero esta vez estaba en manos de Greiber es decir un sector del peronismo y de Gelbar iban a controlar el papel y acá quedaban desplazados no solamente Chivita y Clarín sino el resto de los grandes es decir la nación la prensa estaban afuera por razones ideológicas Crónica no participaba porque Crónica tenía simpatías por Chivita entonces en el proyecto de papel prensa solamente estaba potencialmente la opinión por la presencia de Gelbar y Greiber es en ese contexto que después se empieza a producir la transferencia de acciones después del golpe del 24 de marzo del 73 pero antes de entrar en eso creo que vamos a seguir mañana me parece importante ver estos antecedentes papel prensa no es la foto de la señora de noble con videja estos son los antecedentes que permiten entender cómo fue esa transferencia de acciones hay alguna pregunta comentario porque esto como ha sido revisitado mucho en los últimos años me gustaría yo lo esto realmente yo trabajé muchos años con este tema lo estoy sintetizado por ahí simplificé mucho algunas cosas ¿hay alguna duda consulta que no quede claro? ¿cuál es el recorrido de Greiber? porque me mencionaba Gelbar como el tipo con el cual tiene relación en términos de la relación con el Estado ¿cómo llega a contactarse con Gelbar? ¿cuál es su recorrido para llegar a establecer ese vínculo a partir del cual termina siendo lo que es interesante de Greiber también tiene muchos vínculos con la noxia entonces él tiene un cargo muy enorme de la noxia y ahí está una relación más de tipo personal con Gelbar entonces lo que hace que es que lo que singulariza a Greiber es esa capacidad paga busquen pensaje una persona definitiva de 20 y pico de años que puede tener relación no es una relación con la curia platense manejar el dinero de la curia platense manejar el dinero del anuncio todos esos atributos y después de montoneros hacen de Greiber un tipo muy interesante para Gelbar porque Gelbar digamos en algún sentido la historia de Gelbar se parece bastante a la historia de Greiber son dos recién llegados una enorme capacidad para administrar dinero para ver negocios y para trabajar simultáneamente con distintos gobiernos pero no viene no una relación que es personal sino una relación que Gelbar inicia en función de esta mirada desde el punto de vista de negocio que podría llegar a producir para que si acá digamos la única hay varios libros sobre Greiber a mi ninguno me ha resultado convincente porque hay mucho me parece ficción lo más serio que se ha escrito sobre Gelbar que es la biografía de María Ceoane que el título es Morguez Maldito es un buen título para la biografía y en la biografía de Gelbar hay algunos elementos de esa relación entre Gelbar y y y y y lo que es cierto es que en el caso de la opinión yo diría que es el primer momento donde hay claramente una delegación de Gelbar en Greiber le dice vos entró a la opinión de hecho por eso Timar después es secuestrado y torturado porque pensaban que el dinero de la opinión era de montoneros en realidad el dinero con el que Greiber entró a la opinión era el dinero de Gelbar que venía a otros lados o sea es un mundo donde circula mucho dinero ¿si? y donde las sociedades nunca son abiertas porque es una cosa que es interesante ver para contratar con nuestro tiempo actual la discusión sobre la prensa ahora todos sabemos quién es el dueño en ese momento no existía o sea para el lector medio de Clarín la directora la señora novia la directora Rogelio Frigerio jamás aparecía como en las sombras lo mismo de Gelbar no es que los lectores de la opinión sabían que Gelbar invertía plata era el ministro de economía imagínense si ahora nos enteramos que el ministro de que Axel y si lo invirtió 4 millones de dólares en un diario se dio escandaloso en ese momento formaba parte incluso un pacto de no agresión y no de ventilar esas relaciones entre la política y los medios de comunicación una cosa muy paralelita de ahí ahora está mucho más abierto digo ahora en los últimos 10, 15 años hasta entonces no formaban parte de la discusión pública ni la discusión de los especialistas ¿si querés? vos pensá que no había un semanario que se dedicara a contar esas cosas lo que yo creo también con o sea no lo marcaste explícitamente pero durante toda la chapa vos querías hablar de un sistema de medios que se fue generando en la Argentina vos marcabas porque nunca se pensó en hacer papel nunca se pensó en hacer papel porque era muy difícil mantener un diario pero sí el recorrido vos marcás es en ese punto se empieza a hablar de esa cuestión en función de que ya en el sistema medio teníamos un sistema medio de la prensa la cuestión está marcada ahí en ese momento me parece que el rol de esas personas estaba tan oculto porque tampoco había tantos ojos mirando sin duda y la prensa no estaba digamos hay un libro para mí muy interesante que ultimarca un poco cómo sería la prensa en el año 65 y más un sociólogo que hace un estudio se llama los que mandan es un libro que se vuelve clásico ¿quiénes son los que mandan en la Argentina en el año 65? entonces es interesante el libro de más porque dice los militares la curia los políticos los gremios los empresarios la prensa no existe ni como variable ni siquiera el empresariado es es un momento donde la prensa no es percibida como los que mandan y como decís muy bien vos no era un negocio digamos nunca es un negocio porque la ecuación de mercado de lectores y ventas nunca da como un negocio muy pocos medios se pueden sostener solamente con esa ecuación y de hecho se pueden sostener en determinado momento la opinión se puede mantener en determinado momento con una ecuación muy buena de venta de ejemplares y avisos pero si los 4 millones de dólares atrás de este lugar no se sostenían entonces es cierto estamos hablando de un mercado de un campo crítico que es ilusorio desde el punto de vista de la participación de los empresarios y del modo que los empresarios ven ese negocio no es en función de incrementar ganancias sino de conseguir otros negocios eso es un patrón que empieza a crecer en esos años y vuelve en los últimos 30 años y eso más ¿cuáles eran los niveles de tirada de los diarios en los 60 principios de los 70 pues hablaban mucho de que crónica vendía muchísimo más que clarín ponele en el momento en que empieza el restaurante en el play sale con lo cual digamos con el tonoble fue un empresario muy exitoso pero no logró posicionarlo como el primer terreno del país no sé digamos cómo estaban las elecciones de la nación por ejemplo a la prensa si quieren más mañana podemos ver eso está un exceso como se puede ver las ventas pero en el primer hay un gran compromiso la jerónica ustedes saben que los días se iniciaron de ir desde el año 59 cuando el IBC se funda el IBC entonces hay un que también a veces es discutible porque esa misión también es discutida pero la nación la nación está en 270.000 más o menos Clarín está en 450.000 no ya es el diario más leído y Crónica tiene oscilaciones y parte por los distintos conflictos que tuvo Crónica que son de tipo empresarial político a veces no están en el IBC la razón ustedes tienen que pensar que para entonces la razón fue el último diario de los Trastratinos que funcionó en la época y esos fueron años muy buenas la razón también estaba más o menos en 400.000 lo que sí es que no Clarín ya para el 76 era el diario más leído después cuando la dictadura militar pasa de 450.000 a 600.000 ahí hace una diferencia notable entre los titulares los diarios pero para el 76 es el diario más leído y es la empresa digamos más sustentable porque la Crónica podría tener muchos lectores pero desde el punto de vista de la publicidad la Crónica siempre tiene enorme problemas con los anunciantes porque obviamente las grandes empresas no anuncian la Crónica porque no es un público que puede comprar cada empresa que puede ingresar y dirigirse entonces pero manía es que lo vemos con más detalle para no ser lo más preciso posible y la prensa ya está fuera de la prensa ya la prensa nunca se pudo realmente recuperar de la expresión vuelve a tener cierta importancia en la que se cuenta pero la prensa nunca se recupera de la expresión del primer perón ¿alguno otro comentario? ¿pregunta? ¿diva? ¿diferencia? ya estamos bien con el tiempo entonces la idea es mañana vamos a a meternos en los temas que tienen más actuales y más controversiales que es la transferencia de acciones de grave a las condiciones que ustedes saben a los tres diarios y el conflicto es decir vimos primer peronismo hasta el prensa de la mitad mañana será seguramente la propia prensa y el conflicto el factor gracias